There was a man in France, who dreamed a way to teach, who left his life behind, and followed Jesus' prince, within the Niqua world, freed in poverty, he spread a seed of hope, a little light of peace. Lo mejor de ser lazayista es divertirnos. Lo mejor de ser lazayista es seguir a Dios. Lo mejor de ser lazayista es compartir. Lo mejor de ser lazayista es seguir a Dios. Lo mejor de ser lazayista es crear nuestras amistades. Lo mejor de ser lazayista es el servicio a otros. Lo mejor de ser lazayista es recordar y al mismo tiempo tomar todo lo que aprendemos de la historia de un lazayista para seguir forjando nuevos caminos. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión. Mirada más allá, la SAE vive hoy. Es una oportunidad para compartir con nuestros compañeros y con los profesores y con los hermanos. Ser parte de la comunidad y ser educados para el servicio y sobre todo tener el privilegio y la oportunidad de ser parte de la SAE. Yo creo que es importante porque nos permite seguir con las tradiciones vivas, nos permite seguir impulsando a los niños a que cada vez crean más en este espíritu lazayista, a que se animen a participar de esta semana y a que no dejen que el espíritu de nuestro colegio se muere. Es una manera en que podemos recordar la historia de la SAE, pero más que todo generan una unión. Ya no somos séptimo, sexto o octavo, sino somos uno solo. Todos somos la SAE. La SAE